Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la semana del docente universitario innovador. ¡Wow! Ya estamos en la clase número 3. La verdad que estoy muy contento y gracias por haberte mostrado tu responsabilidad, tu dedicación para realizar las actividades en las clases anteriores. Y hoy, en esta clase, vas a conocer 10 claves para acceder a recursos educativos digitales. El objetivo de esta clase, puntualmente, es que te muestre cuáles son esos recursos, esos espacios donde tú puedes encontrar información, materiales para tus clases. Y de esa manera, tú pongas en práctica. Porque aquí te voy a dar listados, enlaces, para que puedas explorar, ingresar. Y de esa manera, encuentres información que te pueda ayudar para tus clases. Así que, vamos a iniciar ya con este proceso. Pero antes, quisiera pedirte algo. Necesito tu compromiso. Y el compromiso es que pauses el video cuando se tenga que pausar. Realices la actividad práctica. Si te comprometes a ello, excelente. Continúa, entonces, con la reproducción de esta clase. Y es muy importante que conozcamos un pequeño fundamento teórico de lo que significa educación virtual. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la educación virtual? Nos ha llegado todo esto de manera intempestiva y nos hemos dado cuenta, de repente, o nos hemos encontrado con herramientas directamente para hacer nuestras clases en vivo. Y pensamos, a veces, que eso es solamente educación virtual. Cuando hablamos de educación virtual, hablamos específicamente de tres cosas. Necesitamos un espacio, un lugar, como un aula presencial que se manejaba. Ahora necesitamos una plataforma donde gestionar el aprendizaje. Necesitamos también nuestros contenidos, nuestros materiales, nuestros recursos que vamos a utilizar para nuestras clases. Y además, herramientas que nos permitan comunicarnos con nuestros estudiantes. Básicamente, esos tres elementos es lo que necesitamos para poder desarrollar educación virtual. Y eso se combina en un proceso que te convierte a ti en un mentor, en un guía, en un acompañante, que va a estar en un constante monitoreo, en constante comunicación con el estudiante a través de esta plataforma. La comunicación que vas a tener con el estudiante va a ser de manera sincrónica, es decir, en vivo, o de manera asincrónica, a través de actividades de evolución y a través de la plataforma como tal. A todo eso se suma que tú incorpores estrategias didácticas. Ese es el fundamento teórico que necesitas conocer. Lo que quería era reforzarte esta parte, porque en lo que vamos a estar trabajando más adelante, te vas a dar cuenta de la importancia de saber incorporar todos estos recursos dentro de un espacio formativo, dentro de una plataforma virtual, dentro de un aula virtual. Y aquí hemos encontrado muchas aulas virtuales. En realidad, los profesores me preguntan y me dicen, ¿no? Gerardo, dime cuál es la mejor aula virtual. Bueno, no es que haya una mejor aula virtual, va a depender mucho de las condiciones, de lo que quiere la institución como tal. Si queremos algo muy sencillo, está Google Classroom. Si queremos algo ya mucho más avanzado, con más cosas, con más formalidades, conectado con sistemas y todo, pues tienes ahí Moodle. Y otras plataformas que se podrían sumar a ello, Canvas, por ejemplo, es una plataforma de pago. Dependiendo de la institución, si tiene el presupuesto, pues excelente, adquiere esa plataforma. Y vas a encontrar las mismas herramientas en realidad. Claro, en alguna plataforma tendrán más herramientas, otras menos. Cada uno tiene sus propias particularidades. Lo importante aquí es que sepas que necesitas una plataforma o un aula virtual donde tiene que estar tu información, tus materiales y allí seguir todo este proceso de gestión del aprendizaje. Y por otro lado, cuando hablamos ya de herramientas para comunicación, para un ambiente ya más sincrónico, de interacción con el estudiante en vivo, pues aquí hay varias plataformas. Dentro de las más destacadas está Zoom, ¿no? Zoom hemos escuchado y hemos visto, bueno, antes no la conocía mucha gente, ahora se ha vuelto muy popular. Y Zoom tiene la característica que puedes tú crear grupos, puedes crear una sala inmersiva, bueno, varias cosas que se han ido añadiendo como funcionalidades. Independientemente de las características o funcionalidades que tenga la herramienta, de repente algunas tienen más potencialidades como Blackboard, de repente Google Meet tiene muy pocas posibilidades. Lo interesante aquí es que bajo la creatividad, como docente, puedes ajustar y puedes incorporar nuevas herramientas que te ayuden a tener nuevas funcionalidades. Por ejemplo, si Google Meet no te da la opción de tener una pizarra digital tan poderosa y tan potente como lo hace Zoom o como lo hace Blackboard, pues te queda buscar otra herramienta que te dé esa funcionalidad y luego compartes pantalla y listo, y te adaptas. Lo que quiero que te des cuenta es que estamos en una oportunidad de explorar herramientas que nos permitan incorporarlas a estas plataformas para generar nuevas funcionalidades. Lo mismo pasa con Teams. Teams se ha convertido en una plataforma híbrida, o sea, que incorpora aula virtual, plataforma de videoconferencia, gestión de tareas, recursos, varias cosas. Y a veces pensamos que Teams pues es la mejor herramienta. Va a depender mucho del contexto, ¿no? Ahí, desde la mi experiencia, yo podría decir que Teams tiene algunas dificultades en lo que respecta a conectividad. Tiene, de repente te consume mucho ancho de banda, qué sé yo. Pero si nos vamos a lo simple, para ir un poco aplicando ese principio de parsimonía, de lo simple a lo complejo, quisiera que te des cuenta que si te vas a lo simple, si quieres un aula virtual a nivel institucional, pues Google Classroom es una buena opción, algo sencillo, práctico. Y si quieres una plataforma sin costes, todo gratis, Google Meet. Si quieres trabajar ya de manera, este, mucho más, con más recursos, implica una inversión, un presupuesto, entonces tienes ahí a Moodle, que implica también un proceso de capacitación en las herramientas, en el entorno, en saber manejar esta plataforma. Y luego tienes a Zoom, que puede integrarse con Moodle, para poder generar las sesiones de clase y todo esto. Entonces va a depender mucho del contexto, de las necesidades, de la situación, del nivel de capacitación, del nivel de formación, bueno, varios factores que podríamos incorporar y explicar aquí. Y si la institución ya viene trabajando con una aula virtual, con Moodle, por ejemplo, sí, aquí es importante saber que se necesita una capacitación específica en esta plataforma. Desde la experiencia, te podría decir que el haber trabajado en una institución privada me permitió capacitar a muchos profesores de la universidad a través de un curso autoformativo, donde empezaron a entrenarse en el manejo de las herramientas de Moodle. Y ese, este curso hizo que los profesores puedan mejorar su nivel de dominio en las herramientas que ofrece esta plataforma. Pero esto no se hizo en una semana, eso sí tomó su tiempo, hay que entrar en un proceso de sensibilización y otras cosas que conllevan para que realmente puedas utilizar la plataforma y le saques el mayor provecho. Y si queremos ir a algo mucho más sencillo, pues Google Classroom es una buena opción, tiene una estructura diferente. Las herramientas son casi las mismas, o sea, las plataformas van a tener siempre las mismas herramientas, una más que otra, pero las funcionalidades casi van a ser las mismas. Así que aquí la idea es que organices la información de una manera a través, enfocadas y en contenidos, muy pocas herramientas para generar interacción a través de actividades de evaluación, no están inmersas dentro de la plataforma, tendrían que utilizarse otras herramientas para que puedan complementar esta funcionalidad. Y cuando hablamos de materiales de clase, pues nos enfocamos en dos cosas particularmente. O tenemos la opción de crear nuestros propios materiales, ya sean videoclases, presentaciones interactivas, infografías, documentos PDF, separatas, libros, lo que quieras. Presentaciones tradicionales en PowerPoint, lo que quieras. ¿Qué conlleva eso? Desarrollo de habilidades en el manejo de ciertas herramientas que te permitan construir ese tipo de recursos y obviamente te va a demandar un tiempo. Sin embargo, cuando hablamos ya de reutilizar contenidos o materiales que ya están en la web, aquí se alinea a lo que hablaba el informe Horizon, de que nos convertamos en aquel docente curador de contenidos. Es decir, en aquella persona que sabe encontrar información, seleccionarla, filtrarla, adaptarla, incorporarla dentro de su proceso formativo. Si tú estás en esa línea, pues excelente. Tienes también la oportunidad de que los estudiantes se sumen a ese proceso y de esa manera tú puedas ya no solamente darle todo listecito para que el estudiante lo consuma, sino que el estudiante tenga también esa oportunidad de acceder al conocimiento, poderlo tratar, poderlo resumir, trabajar y de esa manera ese proceso se convierte también en parte de su aprendizaje. Frente a cualquiera de las dos acciones que realices o si creas tu material o si reutilizas material, mi recomendación es que te conlleven a la elaboración de una guía del estudiante. ¿Y por qué te recomiendo esto? Te recomiendo esto, ¿por qué? Porque necesitas optimizar tiempo. Y si tú quieres tener todo documentado, todo listo, súper práctico, de una manera detallada, para fomentar en el estudiante el aprendizaje autónomo y colaborativo, pues la guía del estudiante te da esa oportunidad. Desde la experiencia he podido capacitar a profesores para que elaboren guías del estudiante sencillas, prácticas, claras, de tal manera que cuando el docente tenía ya todo eso organizado, documentado, pues el siguiente semestre lo utilizaba y ya no tenía que estar explicando de nuevo al estudiante porque todo ya estaba listecito. Ojo que aquí no estamos hablando de un libro, ni de una separata, ni de un dossier, no, estamos hablando de una guía sencilla, práctica, orientada hacia la realización de actividades y hacia que el estudiante pueda reutilizar la información. Con toda esta información, con todos estos elementos, ya estás listo para empezar a explorar e interactuar. Y tal como lo dije al inicio, te pido el compromiso contigo mismo, que pauses el video cuando se necesite y que pongas en práctica. Así que sigue bien las indicaciones, estate muy atento, porque en este momento te voy a explicar las 10 claves para que puedas encontrar recursos educativos para tus clases. La primera clave, cuando utilices el buscador Google, seguramente varios han respondido en la encuesta de entrada qué tipo de herramienta utilizan, pues la mayoría ha dicho que utiliza Google. Muy bien, te recomiendo aquí que utilices las búsquedas avanzadas. Las búsquedas avanzadas te van a permitir optimizar tu tiempo. Y tal como se ve aquí en pantalla, pues te vas a la opción herramientas, búsqueda avanzada, y ahí vas a poder configurar, identificar qué cosas necesitas filtrar. Tip número 2. Cuando quieras encontrar frases exactas, ponlo entre comillas. Tal como se ve aquí en pantalla. Por ejemplo, si yo quiero buscar banco de recursos educativos, pues lo pongo entre comillas, para que el buscador automáticamente haga el rastreo de las páginas que contengan una frase con todos esos términos que has puesto allí. ¿Ok? Luego tú puedes filtrar por fecha, puedes identificar de repente o añadir otras palabras más. Te invito a que pauses este video y que empieces a ingresar a Google, explores cómo funciona la búsqueda avanzada. Si quieres revisar un tutorial adicional, pues hazlo, porque cuando ingreses a la búsqueda avanzada, vas a encontrar una serie de opciones que necesitas ir probando, necesitas ir experimentando. De eso se trata. Así que, si quieres fortalecer tu aprendizaje, en este momento, pausa el video y empieza a poner en práctica esta clave número 1. Muy bien, si ya pausaste el video y ya practicaste esta clave número 1, ahora estás listo para entrar a la clave número 2. Utiliza buscadores académicos y bases de datos científicas. Los docentes universitarios necesitamos tener estas fuentes de información confiables y enseñar al estudiante que Wikipedia, que Rincón del Vago, que Monografías.com no son fuentes confiables para trabajos formales, para trabajos serios. Y por tanto, tenemos que dominar esas herramientas. Google Académico es la herramienta, si no la conocías, pues ahora ya la conoces. ¿Y quién la conoce? Mi recomendación es que vayas igual a utilizar las búsquedas avanzadas. Cuando ingreses a Google Académico, aquí debajo te voy a colocar los enlaces para que puedas acceder, vas a encontrar, pues como en Google, una casilla para colocar sus términos de búsqueda, los resultados. En el lado izquierdo tienes la opción de poder filtrar por fechas, por años, por intervalo de fechas, si quieres también, si no quieres incluir citas. Bueno, te invito a que pauses este video y que pongas en práctica esta clave número 2 de explorar el buscador de Google Académico. Y sumado a ello, utiliza también el buscador de libros. Aunque Google Libros no se ha creado con el propósito de que las personas puedan descargar los libros, porque como sabes, cada autor pues tiene sus derechos porque ha publicado un libro, le ha demandado un tiempo. Entonces no vas a encontrar aquí libros para descargar. Te recuerdo, estamos hablando de derechos de autor. Imagínate, tú eres un autor de un libro y que alguien tenga el enlace para descargar tu libro totalmente gratis, pues no sería justo, ¿verdad? Google Libros no te da esa posibilidad de descargar libros, ¿ok? Salvo sean obras literarias, de repente algunos documentos que se manejan a nivel gubernamental, tal vez tengas esa opción, pero libros así no lo vas a poder hacer. ¿Qué vas a poder encontrar en Google Libros? Vistas previas, o sea, ciertas páginas van a estar disponibles para que tú puedas consultarlo. ¿Te ayuda mucho? Sí te ayuda, porque pueden haber páginas allí que puedas consultar y que puedas utilizar. Recomiéndale a tus estudiantes, recomiéndale. Te invito a que ingreses a Google Libros, que pausas el video, ingreses a Google Libros y que explores cómo funciona. Pon términos de búsqueda, empieza a indagar cómo funciona y de esa manera vas a tener ya una herramienta para poder utilizarla como medio para encontrar nuevas fuentes de información o nuevas o bibliografía para tu sílabo o como medio para recomendarle a tus estudiantes. Muy bien, y si quieres descargar libros totalmente gratuitos, pues tienes aquí la plataforma Open Libra. Claro, no vas a encontrar libros específicos de tu especialidad, así exactos, no lo vas a hacer. Pero como sabemos el conocimiento es abierto, en internet hay mucha información, las personas pueden acceder a libros, descargarlos de manera tal vez no ética, de manera no formal vamos a llamarle, pero va a depender mucho de tu práctica, de lo que tú quieras hacer. Si hay muchas páginas que te permiten descargar, hay blogs que te permiten descargar libros por cuestiones éticas, te diría que preferible mejor utilices Google Libros y si quieres tú ya acceder exactamente a libros específicos de tu especialidad, te voy a dar ahorita una nueva clave que te va a ayudar muchísimo. Como sabes, los docentes necesitamos acceder a bases de datos científicas y bueno, sabemos que hay muchas bases de datos científicas de alta calidad, de menos calidad, bueno, lo importante aquí es que encuentres espacios donde tener resultados de investigación. Si estamos hablando de Perú, por ejemplo, tenemos a Alicia que es una plataforma a nivel nacional, si estamos hablando ya a nivel internacional pues tienes Scopus, Web of Science, varias revistas de bases de datos en las que tú puedes ingresar. Ok, así que si ya conocías de estas páginas, excelente, y si no, pues aquí debajo te voy a colocar los enlaces a estas bases de datos para que puedas explorarlas. Así que pausa el video, empieza a explorar estas bases de datos, busca información que necesites para tu sílabo, para tus materiales de clase o como recomendaciones para tus estudiantes y de esa manera ya tienes o ya pones en práctica esta clave número 2. Además, te recomiendo que explores el directorio de acceso a revistas abiertas. Este directorio es totalmente gratis, aquí se han sumado todas las bases de datos, las revistas abiertas, ¿sí? Recuerda que en temas de investigación hablamos de Open Access o de acceso por suscripción. Entonces, el DOAJ es una página donde tú vas a encontrar base de datos, revistas de acceso abierto, totalmente gratis. Aquí te voy a dejar debajo del video también el enlace para que puedas ingresar. Así que pausa el video cuando lo creas necesario y empieza a explorar las páginas que te estoy recomendando. Además, te voy a colocar otros 10 buscadores académicos para trabajos de investigación. Debajo del video también te coloco el enlace Empieza a Explorarlo porque lo importante aquí es que asumas ese compromiso de explorar, investigar, buscar y saber si realmente lo que te estoy compartiendo te está ayudando. Luego me dejarás tu comentario si realmente esto te está aportando a tu labor docente. Y cuando hablamos ya de países, por ejemplo, si estamos hablando de Colombia, Ecuador o Perú, en Colombia tenemos a una plataforma que es Colciencias donde allí tiene el acceso a base de datos, suscripciones también a revistas. Si tú eres investigador puedes acceder a esta página, suscribirte y ya vas a tener acceso dependiendo del puntaje a todas las suscripciones que esta institución ha incorporado. Lo mismo pasa con Ecuador, lo mismo pasa con Perú. En el caso de Perú particularmente está Concitec. En Concitec si tú eres ya miembro activo de Concitec dependiendo del puntaje que tengas vas a tener acceso a las bases de datos que Concitec ha adquirido, que se ha suscrito. Y si la universidad ya cuenta con suscripción a base de datos pues excelente, hay que ingresar a través de nuestra plataforma, acceder a esa base de datos y utilizar esa información. Muy bien, si ya lograste explorar la herramienta de Google Imágenes ahora sí estás listo para explorar estos enlaces. Por ejemplo, si quieres infografías, quieres información ya mucho más trabajada que otras personas las han creado y que las han compartido, te recomiendo que te registres en la red social de Pinterest porque ahí vas a encontrar un sinnúmero de infografías muy valiosas que puedes utilizar. Si quieres imágenes ya de acceso abierto, tienes a FlickR, Freepic, Flaticon, entre otros. Aquí debajo te coloco los enlaces para que puedas ingresar. En el caso de FlickR vas a tener imágenes gratuitas y imágenes de pago. Cuando encuentres una imagen, por ejemplo, con una coronita, significa que la imagen es de pago y que no la puedes utilizar. Recuerda que todo lo que es en la web, estos espacios son empresas. A veces te dan esa posibilidad de que sea gratuito y otras veces te van a decir que hagas un pago o que te suscribas para que puedas acceder a más información. Ten en cuenta esas indicaciones para que puedas explorar. Así que te pido que pauses el video y empieza a explorar cómo funciona la plataforma de Freepic. Ok, si ya realizaste todas las indicaciones, si ya exploraste las herramientas que te recomendé, las páginas que te recomendé en esta clave número 3, ahora ya estás listo para ingresar a esta clave número 4. Es que a veces necesitamos encontrar un banco de audios o videos tal vez libres de derechos de autor. Todo lo que sea YouTube, por ejemplo, tiene autor. Así que si en el video dice que está libre de derechos de autor, podrías descargarlo y utilizarlo para editarlo o incorporarlo dentro de otros videos. Pero si no, pues no se va a poder hacer. Aquí te estoy colocando enlaces a páginas donde vas a encontrar bancos de audios, sonidos o audios que puedas utilizar para tus diapositivas o para cualquier otro material que estés elaborando. Pero además también tienes videos gratuitos. Claro, tal vez no vas a encontrar algo específico, específico sobre tu especialidad. tal vez eso lo vas a encontrar en YouTube. Pero aquí estos videos que vas a encontrar son abiertos y que se pueden utilizar para que si en algún momento tú quieras trabajar alguna videoclase, quieras hacer algún video editado o recomendar a tus estudiantes para que puedan editar videos, pues aquí le vas a dar esos enlaces para que ellos puedan utilizarlos. ¿Ok? Así que pausa este video y empieza a explorar esos enlaces que se estoy colocando para que sepas cómo funcionan el acceso hacia los audios abiertos o gratuitos o los videos libres de derecho de autor. Muy bien, ya estamos en nuestra clave número 5. Si ya realizaste las anteriores, pues excelente, ya has ido avanzando, seguramente que te has tomado tu tiempo. Muy bien, de eso se trata, se trata de que pongas en práctica. Y aquí, mi recomendación en esta clave número 5 es que utilices canales educativos para tus clases. Sabemos que hay muchos canales educativos en YouTube, te voy a dar solamente tres que son los que podrías tú utilizarlos para tus clases en el ámbito universitario. Si estamos hablando, por ejemplo, de canales ya hacia la educación básica, de repente podrías utilizarlo, tienes ahí a YouTube Edu. Si queremos información de resultados de investigación, de ponentes importantes, qué sé yo, tienes ahí las charlas TED. Particularmente a mí me han ayudado muchísimo las charlas TED para poderlo utilizar como medio de análisis con mis estudiantes o también como insumo para mi asignatura. Y también tenemos este portal del BBVA Aprendemos Juntos donde se muestran entrevistas, exposiciones, conferencias, hay información valiosísima que puedes también utilizar. Esos canales educativos se los estoy colocando debajo del video para que puedas ingresar y explores cómo funcionan. Si veas de repente alguna temática relacionada con lo que tú vienes haciendo que lo puedas utilizar como parte de tus clases. Una vez más te pido que pauses el video en este momento para que pongas en práctica esta clave número 5. Ok, si ya lo hiciste, excelente, ya estamos en nuestra clave número 6, ya falta muy poco para terminar esta clase. En esta clave número 6 está relacionado hacia explorar aplicaciones específicas para un área del conocimiento. Yo entiendo que cada profesor pues quiere sus propias páginas, sus propios enlaces, quisiera tener las rutas exactas. Sí, yo lo entiendo, te voy a dar acá algunos ejemplos. Ya en el taller final exploraremos otras posibilidades. Por ejemplo, si eres de matemática, aquí un compañero y colega pues creó una página donde documentó todas las aplicaciones de matemática para que tú puedas ingresar y puedas explorarlas. Así que en ese momento pausa el video, ingresa a ese enlace y explora cuáles serían esas aplicaciones de matemática que podrías utilizar. Claro, el propósito de esta clase no es que te enseñe cómo trabajar con esas aplicaciones, el propósito es que tú accedas a recursos para que puedas utilizarlos en tus clases. Y como clave número 7, si quieres tú ser parte de comunidades específicas, comunidades virtuales, pues hay muchísimas, dependiendo del área del conocimiento en el que tú estás, vas a encontrar comunidades para arquitectura, para derecho, para comunicación, ingeniería, vas a encontrar muchas comunidades. Hay una plataforma que se llama EducaPlay donde vas a encontrar una diversidad de recursos, ingresa a esta plataforma, también tienes Acan Academy, una plataforma que se ha convertido en un espacio valiosísimo. ¿Por qué? Porque está incorporando ya no solamente en el área de matemática y de física, sino a otras áreas. Así que pausa este video y empieza a explorar estas dos páginas que te estoy recomendando. cuando ingreses a estas páginas pues busca tu tema o algún término relacionado con tu asignatura para que puedas por ahí encontrar información que te pueda ayudar a tu clase. ¿Ok? Y para aquellos profesores que son de ciencias y de otras áreas tienes acá la página de Pejet. En esta página vas a encontrar simuladores, así como lo escuchas, simuladores gratuitos. Claro, de repente alguno por ahí que va a ser de pago, pero vas a encontrar en tu mayoría gratuitos. Tienes que suscribirte para que tengas mayor acceso. Ingresa en ese momento a la página, pausa el video, ingresa a la página y empieza a explorar. Utiliza términos o palabras sencillas si de repente no están o no encuentras en español pues utiliza Google Traductor y haz la búsqueda utilizando términos en inglés. ¿Ok? Muy bien, ya estás listo entonces en esta clave número 7 a explorar herramientas, páginas que te van a ayudar a tener los recursos para reutilizar materiales dentro de tus clases. Y en esta clave número 8 te recomiendo que utilices y recomiendes también a tus estudiantes que se suscriban a esos cursos gratuitos, a esos cursos MOOC. ¿Cómo utilizaba yo esos cursos? Por ejemplo, yo le pedía a mis estudiantes que si habían cosas que no se podían explicar en el curso porque pues era como el requisito para poder entrar a mi curso, lo que decía era exploraba qué cursos puedo encontrar en esas plataformas por ejemplo en Miríada X o en Coursera que el estudiante podría suscribirse para que de esa forma cuando tenga esa información, ese conocimiento pueda ya aplicarlo dentro de mi clase. Entonces yo te invito a que recomiendes a tus estudiantes a que se suscriban a estas plataformas. Claro, utiliza una o dos, explora, ingresa, mira qué cursos hay relacionados a tu tema o de repente hay cursos exactamente iguales al tuyo y sería genial. Ingresa a cualquiera de esas páginas. Te recomiendo que ingreses primero a Miríada X y luego a Coursera. En Udemy vas a encontrar más hacia acceder a cursos de pago pero en Miríada X y en Coursera vas a encontrar cursos totalmente gratuitos. Igual, en el resto puedes explorar. La idea es que encuentres cursos para que tus estudiantes puedan inscribirse, puedan complementar su aprendizaje o también tú puedes ingresar y suscribirte a esos cursos para obtener esa información y utilizarla como insumo para tu asignatura. Así que pausa este video en este momento. Seguramente que te va a tomar tu tiempo porque hay varios enlaces. Hazlo en este momento y empieza a explorar y saber cómo funcionan los cursos MOOC. Como docentes universitarios estamos involucrados en cuestiones de investigación y por tanto si queremos ampliar nuestra red de contactos si queremos compartir nuestros trabajos si queremos hacer proyectos colaborativos si queremos intercambiar resultados de investigación entre otras cosas tenemos estas dos redes sociales. Pueden haber muchísimas más pero aquí te voy a colocar dos academia.edu y que está en español y researchgate. En esas dos redes sociales vas a poder encontrar a investigadores a profesores universitarios o académicos que publican resultados de investigación publican también sus diapositivas sus materiales pero ese es un espacio académico o sea aquí no vas a encontrar como en Google cualquier tipo de información sino orientado más hacia resultados de investigación hacia proyectos que interesante sería que tú ingreses y que te encuentres con alguna persona en la que puedan hacer un proyecto colaborativo de manera internacional. así que te pido que pauses este video en este momento y que ingreses a la plataforma de academia.edu o de researchgate hay que registrarse si hay que crearse una cuenta si de repente aún no estás en disposición de hacerlo pues no hay ningún problema pero si en algún momento tú lo quieres hacer pues hay que crearse una cuenta para poder utilizar estas plataformas. Ok ahora sí ya estamos en nuestra clave número 10 que es donde nos vamos a enfocar con mayor tiempo y se trata de que y eso me lo han preguntado siempre Gerardo ¿cómo hago para encontrar bibliografía materiales y todo inclusive ya listo para mi asignatura? En esta clave número 10 te voy a revelar un proyecto que se llama Open Education Consortium o CW este proyecto lo que hizo fue hacer que las universidades se asocien al proyecto ¿para qué? para que compartan sus materiales comparten sus cursos los sílabos las prácticas los ejercicios la bibliografía todo la universidad que se afilia a este proyecto de preferencia ahora están universidades en Europa ¿sí? están liberando todos esos contenidos para que tú como profesor puedas ingresar y puedas utilizar esa información claro está que hay que citar y referenciar respectivamente ¿no? y cuando tú ingreses ese sí es el ejercicio que tienes que seguir paso a paso entra primero a Google luego escribe OCW Universidades y empieza a explorar en los resultados por ejemplo si exploramos en el primer resultado de la Universidad Politécnica de Madrid yo quisiera saber cómo están trabajando un curso en esta universidad ¿y qué hago? pues coloco OCW Universidades me salen los resultados y después me sale ahí una página donde me dice muy bien ¿en qué área del conocimiento quieres explorar? selecciono yo esa área claro no siempre vas a encontrar la misma información en todas las universidades porque cada uno lo adapta ¿no? entonces le das clic ahí y luego vas a encontrar un aula virtual o una página donde están los espacios para poder acceder por ejemplo la descripción del curso el programa la bibliografía las lecturas obligatorias mira listecitas para descargarlas y para poderlas reutilizar e incluso tienes también los ejercicios los proyectos que se les piden en el curso además tienes las pruebas los test para que puedas reutilizarlo claro es muy probable que no vas a encontrar para tu curso así tal cual pero la idea es que empieces a explorar empieces a buscar en qué otras universidades están dando esta opción de liberar sus materiales liberar todos sus recursos para que se puedan reutilizar recuerda que aquí entra a tallar mucho los principios éticos así que hay que tener mucho cuidado en eso no se trata de que porque estén libres ya lo asumas que son tuyos la idea es que referencias porque justamente de eso se trata este proyecto de que en conjunto colaboren compartan para que sí todos puedan acceder a esta información ok así que te pido que pauses en este momento el video y empieces a explorar y a seguir toda esa secuencia de cómo utilizar el proyecto de OCB doble en universidades en Europa si encuentras OCB doble en países de Latinoamérica pues excelente pero si te va a tomar tu tiempo explorar indagar las páginas y encontrar de repente encuentras un curso exactamente como el tuyo y de esa forma ya tienes todo el material para poderlo utilizar para tus clases ok ya hemos llegado al final de esta clase número 3 de verdad que estoy muy contento emocionadísimo también porque he compartido información valiosísima información que me ha demandado mucho tiempo muchos años de experiencia en tratar de sintetizar organizar sé que hay aspectos prácticos que se necesitan hacer definitivamente porque si no practicas pues tu proceso de aprendizaje no se logra así que te pido por favor que en este momento dejes tu comentario contándome tu experiencia de haber puesto en práctica al menos la clave número 10 lo que quiero es que la clave número 10 quede muy muy clara que tú la apliques que la pongas en práctica que explores que encuentres recursos que te ayuden y de esta manera me dejes tu comentario si estás de acuerdo pues excelente aquí debajo te estoy colocando el enlace para que puedas dejar tu comentario y nos vemos en la siguiente clase en la que vamos a estar ya explorando herramientas que te van a ayudar a evaluar de una manera diferente hasta luego y nos vemos en la siguiente clase y nos vemos